No es casualidad hoy que la Intendenta haya llamado a licitación para otorgar la licencia para prestar un servicio público como el que se va a prestar en Bariloche. Y por supuesto que esto se complementa con la puesta en marcha de la tarjeta SUBE, que es una tarjeta, diríamos, que integra el sistema de transporte público, es única a nivel nacional, tiene efectos también sobre el conductor, más allá que ya tenían alguna tarjeta similar ustedes, y fundamentalmente le permite tener información muy valiosa al Estado para la asignación de las compensaciones. A partir de la utilización de la tarjeta SUBE, empezamos a direccionar el recurso a aquellos sectores más vulnerables, por eso tiene un descuento del 40% sobre jubilados y pensionados, sobre aquellos que reciben la UH, los que, digamos, los excompatientes de Malvinas, y aquellos que trabajan en casas particulares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!